La Mueve La Mueve Si no la mueves se le va a poner malita Si no la mueves se le va a poner malita Bueno señoras y señores Vengan para que le enseñe a menear la colita Un, dos, para la izquierda, un, dos, para la derecha Un, dos, para la izquierda, un, dos, para la derecha, un, dos, con la cintura, un, dos, con la calera, un, dos Señorita, pero suave, vas a golpear a tu compañero, suavecito, dije Vamos a seguir más chévere, aunque es más suavecito, ¿sí? Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita La mueve la sirena Y el caballito de mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se bañen las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita Dulce poder A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A mover la colita A mover la colita A mover la colita A mover la colita ¡Vamos a ver la colita!